En general la violencia del ser humano en estos momentos en la Argentina es muy fuerte y yo diría en el mundo también, ¿no? Lamentablemente nosotros tenemos que abordar estos temas de cómo desconstruir la violencia de todo tipo. Hasta la violencia sobre todo en la familia, ¿no es cierto? Y bueno, después vamos abarcando las otras violencias, el femicidio, las adicciones, la droga, vaya, se ha traído violencia ya. La doctora tiene experiencias muy fuertes, sobre todo el maltrato en los niños, que hay que legalizar ese maltrato y le sacan los niños. ¿A dónde van esos niños? Muchas veces en adopciones truchas o falsas o económicamente pagadas, que son las coimas o el dinero que corre por detrás de cuando hay corrupción en nuestras instituciones. Para realizar una deconstrucción de las violencias a nivel nacional y provincial es necesario acompañarlo con políticas públicas para precisamente trabajar las desigualdades, la discriminación, los estereotipos de dominación sobre la mujer. Todo ello a la luz de la Convención de Belén de Opará, que el Estado argentino ha suscrito en 1994 y que tiene jerarquía constitucional a partir del 2011. Y la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes, que es nuestro norte para la protección de infancias. Y bueno, fundamentalmente porque también a la luz de los derechos humanos, la mamá y el niño merecen cuidados especiales.